7 cosas de Cricut que quizás no sabías. Hola, hola manos creativas, bienvenidos una vez más a Etna's Craft. Mi nombre es Etna y para mí es un placer contar contigo por aquí. Si te encantan las máquinas Cricut, suscríbete ahora mismo. Gracias a Daniel Zavala por esta idea para el video. En el día de hoy voy a responder 7 preguntas que constantemente recibo a través de comentarios, mensajes en Instagram, en fin. Personas llegan a mí preguntándome estas 7 cosas. Así que en el día de hoy decidí reunirlas todas para darle 7 puntos que no sabías de Cricut. La número 1 es fondant cortado en Cricut. Sí, pues te cuento que más o menos 10 años salió una máquina que se llamaba Cricut Cake y básicamente lo que ésta hacía era cortar fondant para luego decorar pasteles. Pero ojo, esa máquina fue descontinuada y honestamente no sé qué pasó, pero sí quiero resaltar este punto importante y es que las Cricut actualmente no son food safe. O sea, no es posible cortar nada comestible en ellas y pues honestamente no lo recomiendo. Imagínate tú cómo cortar con una máquina que tiene una pequeña grasita para que ruede los tapetes, donde los tapetes que trae tiene pegamento y todo eso en contacto con comida como que no sería muy higiénico. Entonces, en ese sentido, las máquinas actuales que estamos hablando de Cricut Maker, Explore y La Joy no son compatibles con comida. Punto 2. Comprar Cricut Access. Pues básicamente, si vives en los Estados Unidos, tienes la oportunidad de comprar esta membresía sin importar si lo haces de la computadora, del celular, en fin, no importa. Incluso tienes dos opciones de membresía disponible. Pero, ¿qué sucede? Si tú, al igual que yo, vives en Latinoamérica, muy probablemente tengas que hacer la compra del Cricut Access, o sea, la membresía de Cricut, desde la aplicación móvil. Y rápidamente te digo que simplemente debes de ingresar a la aplicación en las tres rayitas, vas a seleccionar Cricut Access y continuar tu proceso de compra. Y ya que estamos hablando de Cricut Access, vamos al punto número 3, y es la política ángel. Todo lo que tienen que saber sobre esta es que es muy generosa y es súper buena para las personas que hacen negocios con Cricut. Así que, te recomiendo que vayas a ver un video que te voy a dejar en la cajita de información y en la descripción de este video, donde te explico a detalle todo lo que tienes que saber sobre esta política para trabajar con Cricut. El punto número 4 es sobre la aplicación de Cricut Joy. No sé si sabías, Cricut Joy tiene su propia aplicación móvil y con esta puedes crear diseños de una manera muy, muy sencilla. Incluso, también tengo un video que te lo dejaré para que lo puedas ver, pero esta es una súper, súper opción para las personas que no saben nada de diseño y tienen una Cricut Joy. Ah, y si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal. Hazlo ahora mismo. En el punto número 5, nos vamos a poner un poquito más serios, pues estaré hablando sobre la garantía de Cricut. La garantía de Cricut tiene la duración de un año y esta se puede reclamar en el país donde la hayas comprado. O sea, si tú vives en Estados Unidos, vas a reclamar directamente en Estados Unidos. Pero, si vives fuera de los Estados Unidos, debes de comprarle a un distribuidor autorizado para que esta garantía pueda tener validez. En este sentido, te recomiendo ir a la página de Cricut. Allí encontrarás todo lo que necesitas para poder saber cuáles son los distribuidores según el país. Ahora, ¿qué pasa si tu país no aparece en esta lista? Vamos al punto número 6. Si tu caso es como el mío, que Cricut no tiene presencia en el país, entonces puedes comprar directamente en los Estados Unidos. Incluso, si tienes el servicio de envío de paquetería entre países, puedes comprar, tu paquetería recibe en Estados Unidos y te manda a tu país. Pero, para comprar en Cricut.com vas a necesitar hacerlo a través de PayPal. Ahora, en este caso, si hay un problema de la garantía, pues lamentablemente no va a ser válida en tu país. Y el punto número 7 tiene que ver con estos muñequitos de acá. Estos se llaman Cuties. Lo conocemos como Cricut Cuties. Y estos muñequitos son exclusivos de Cricut y solamente están disponibles en algunas cajas misteriosas o en eventos oficiales de Cricut. Por ejemplo, este azul de acá está firmado por Ashish, el CEO de Cricut. Y si quieres ver el vlog sobre mi aventura de ese viaje, te lo voy a dejar también para que te rías un poquito conmigo. En ese entonces, estaba un poquito más tímida en la cámara. Pero, en fin. El punto es que estos Cricut Cuties todos los queremos, pero lamentablemente no se venden por separados. Hasta el momento, esta es la única forma de adquirir los Cuties. Así que, si no es que consigues una persona que te los quiera regalar, pues lamentablemente o compras una caja misteriosa o pues asistes a uno de los eventos de Cricut. Espero que alguno de estos puntos te haya servido de utilidad. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta. En estos videos te dejaré toda la información relacionada con lo que vimos aquí. Será hasta un próximo tutorial.